¡Hola a todos y bienvenidos sean a Minecraft! Efectivamente esta serie que de verdad está siendo muy apoyada y eso lo agradezco bastante Como muchos ya recordarán en el episodio anterior jugamos siendo un granjero Pero hoy ha llegado el día de irnos a la mina y buscar unos cuantos diamantes La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de ir a la mina, minar un poco y con suerte conseguir nuestros preciados diamantes O tan siquiera el primero, con uno la verdad es que me doy Me haría la épica pala de diamante muy necesaria para Minecraft Cuenta la leyenda que si no tienes esa pala de diamante no te puedes pasar Minecraft Y también cuenta la otra leyenda que si dejas un me gusta a este video te va a llegar hasta tu casa La maravillosa pala de diamante Yo de hecho la tengo aquí, me acaba de llegar pero no se las voy a enseñar porque es secreta Suscríbete al canal y te la voy a enseñar luego, no voy a decir cuándo la verdad Activa la campanita y vamos a empezar este video ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidísimos a Masterland Me acabo de dar cuenta que puedo subir la escalera O sea, puedo subir... ¡Oh, qué onda! Esto está demasiado épico y lo puedo bajar Impresionante Ey, o sea, no sabía que existían estas animaciones Se ven bastante buenas, ¿no? Vean cómo subo ¡Ja, qué loco! Bueno, obviamente... ¡Oh, qué es esto! Bueno, no es una antorcha Vean, ¿qué hay allá atrás? Es como una araña ¡Sí, sí, 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 sí! Se está moviendo, es una araña Bueno, la voy a matar después Por aquí tenemos unos cuantos lingotes de hierro Ya se los había enseñado No sé por qué se los enseño de nuevo Vamos a bajar Y por aquí, según yo, no he cambiado nada, ¿verdad? No, 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 todo sigue igual Bueno, a ver, aquí hay unas cuantas cosas Por ejemplo, tengo dos palas Maldición, ¿por qué me hice dos palas? Voy a dejar una Este pico sí me lo llevo Por aquí todo sigue igual en principio Esto lo dejaré por aquí Esto por acá No, esto me lo llevo Las semillas Y por aquí he movido unas cuantas cosas He hecho más cubetas Más antorchas Más de todo prácticamente Y quiero enseñarles Bueno, primero vamos a ir afuera Ah, pero antes de nada Quiero que estas puertas sean automáticas Así que he diseñado estas placas de presión Las diseñé y la verdad que me costaron mucho trabajo diseñarlas Pero por fin las tenemos No, mentira A ver, simplemente las crafté y ya está Y se supone que si pasamos por ahí Las puertas se van a abrir automáticamente Así que vamos a probarla En 3, 2, 1 Y listo Y listo Oh, como así funcionó Perfecto Obviamente no voy a poner por fuera Porque no quiero que un zombie tenga entrada directa a mi casa Y a mi cerebro En este momento quiero enseñarles un montón de cosas que he hecho Por ejemplo, este caminito que ven por aquí Y también este puente O sea, véanlo Este picardo Es un puente Y va a ser un muelle Pero creo que queda mejor Como un puente También, bueno Por aquí ya crecieron los árboles Este, este árbol quedó un poco como pepito, ¿no? Deforme, vean eso O sea, qué árbol tan extraño Y por cierto, vean Nuestro huerto Ya ha retoñado todo O como carajo se diga O sea, ya ha crecido el trigo Y ya podríamos, bueno Tomarlo, ¿no? Se diría así de esa manera Aquí tenemos zanahorias Que obviamente también las voy a utilizar Y bueno Vamos a empezar a talar todo esto Como se diga La verdad es que no tengo idea Pero ya lo estamos haciendo Oh my god Master Sensei Eres buenísimo No me lo puedo creer O sea, tenía muchísimas ganas de hacer esto en Minecraft Y listo Nos quedó uno por aquí Otra por acá Y otro por aquí Ya tenemos ya un montón de trigo Y aquí hay otra semilla Perfecto Quiero plantar también Unas cuantas zanahorias ¿No? Y por cierto Si vean eso Mi espada brilla más que mi futuro Eso no tiene sentido Ah, maldición No, no, no Ah, no ¿Por qué salté aquí? Soy gilipollo Soy gilipollísimo Tengo que ir por la asada Ja Ya estamos regresando Y es hora de recultivar O como carajo se diga Voy a poner las zanahorias por aquí delante Perfecto Estas son las primeras zanahorias que planto Y listo Ya Ahora si nada más me quedaría Plantar todas estas semillas Que bueno Me pueden dar o más semillas O más trigo O las dos creo Sí, creo que las dos Bueno, vamos a terminar por aquí Perfectísimo Y eso sería todo lo que vamos a hacer En este momento En tanto al huerto Así que vamos a irnos ya de ya Y también quiero enseñarles más cosas que he hecho He hecho un montón Pero un montoncísimo de cosas Miren, por ejemplo Ya tenemos cerdos por aquí También tenemos pollos Y por aquí ha crecido nuestra vaca Se supone que era pequeña Ahora ya no sé diferenciar cuál es cuál O sea, ¿quién era? Había una vaca que se llamaba papanatas Ahora podría ser cualquiera Maldición Bueno, vamos a hacer que se reproduzcan Esperemos no darle el trigo A la mamá y al hijo O al papá y al hijo Eso sería muy extraño La verdad A ver, voy a suponer que No lo sé Da igual Ahí está Hagan lo suyo Por favor Hagan lo suyo Sí, por el momento no ha salido ¡Ah, ya salió un hijo! Ya salió otra vaquita Impresionante A ver, ¿qué más se reproduce con trigo? Las ovejas Perfecto Quiero ver que salga su hijo Quiero verlo, por favor ¡Ah, ahí está ya! ¡Ja! Increíble Está todo cabezón Me encanta Ey, por aquí vamos a traerlas Perfecto Porque quiero tener todavía más ovejas Y aprovechando que están por aquí Bueno, pues ahora sí tenemos un poquito más de ganado Ey, pero si quieren meter una por una, por favor Ahí está No, pero qué gilipollas son ¿Listo? Ahora sí, encerradas Las clickbaité ¿Listo? Buenísima Reproduzcanse, por favor Vamos a dar semillas por aquí Genialísimo ¡Oh, oh! Impresionante Y ahora también podríamos dar ¡Ah, no! No tengo zanahorias Bueno, no importa Vamos a entrar ¡Eh, no eres! ¿Qué te pasa? Regrésate con tu mamá Maldición Ahí está Impresionante Voy a agarrar los huevos Y se supone que hay una peque... Pero te quiere regresar ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Eh! Se está escapando Regrésate a la primaria Ahora sí, chicos Se hizo de noche Pero... Aquí necesitamos la pala Y listo Vamos a irnos Ya de ya Y aprovechando Que se está haciendo de noche Ya no tengo nada más Que mostrarles de afuera Bueno, vamos a entrar A la casa rápidamente Porque hay más cosas Que les tengo que enseñar Aquí en el sótano Que por cierto Sí, hay un sótano O sea, ni siquiera se los dije Al principio del episodio Soy gilipollas A ver, voy a comer Un momento Perfectísimo Pues sí He diseñado un sótano Aquí he dejado Pues la madera Y todo ese tipo de cosas Por acá también hay más madera Por aquí he dejado la roca Y también graba Diorita Andesita Que son como derivados De la piedra Por aquí he puesto Más hornos todavía Aquí he dejado la lana Aquí todavía no hay nada Por aquí hay tierra Que voy a dejar la tierra Por ahí Perfecto Por aquí hay cristal Y chicos He construido Una mina O sea, me he tardado Un montón haciendo esto Bueno, como una hora y media Tampoco fue tanto Y vean Por aquí hay antorchas Y todo ese tipo de cosas Por ahí Hay iron Y carbón Pero no lo quise quitar Y chicos Vean esto Tenemos Obviamente Un charco con agua Para no matarnos Y bueno No he picado mucho La verdad Estamos en este momento En la capa Número 22 Y en la 21 Hay búnker Hay cofres Hay comida Y de todo Y bueno Si podría construirme Un buen búnker Por aquí O por acá Estaría genialísimo Y bueno Ya bajaríamos Un poco más Y entraríamos Ahora sí En la mina Así que chicos No he conseguido A los zombies A los zombies Despoblado Igual podría plantar Unos árboles Y sí De hecho Vamos a hacer eso Voy a plantar Unos árboles Ya de ya Que estarían Por aquí Un retoño De roble Tengo 42 O sea Eso es muchísimo Y perfecto Voy a plantar Uno por aquí Otro por acá Otro por acá Otro por acá Otro por acá Y listo O sea Quiero que se vea Poblado ¿No? Listo chicos Y eso sería todo No voy a poner Por este lado Principalmente Porque no hay espacio A lo mejor Si pongo un árbol Por aquí O sea Para que le dé La sombra A los cerdos Y por aquí Tenemos esta Minimina Minimina Y por aquí chicos Tenemos otro lugar Que ¡Oh! ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué me pegó? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué onda? Ese esqueleto Está campeando Chicos ¿Por qué está campeando? ¿Qué onda? Eso no tiene sentido Eso no me gusta O sea ¿Por qué hay un esqueleto Campeando? Vamos a intentar Subir por él Pero ¿Por qué estás campeando ahí? O sea ¿Quién se sube A ese árbol A campear? ¡Ja! ¿Qué carajo? Bueno Voy a comer Y en este momento Quiero quitar esto Pero ¿Qué rayos? O sea ¡Ja! De la nada Hay un esqueleto Campeando Lo que les quería decir Es que Les había comentado En el video anterior Que qué podría hacer Por aquí Vi un comentario Que decía Que por aquí Podría encantar Mis cosas Y la verdad Que estaría genial Por aquí Por aquí Podría poner No lo sé Una mesa De encantamientos Cuando la tenga Obviamente También podría poner Librerías No sé Lo típico Para encantar cosas Aquí está viniendo Un creeper Perfecto No explotes Por favor No 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 Maldición Bueno A ver Y el punto Es de que aquí Podría ser como Una especie De cúpula ¿No? De cristal Y aquí sería El lugar Donde encantaría Mis cosas Por allá No lo sé También me gustaría Construir Un castillo No sé Allá al fondo O sea El punto Es de que Este lugar Donde estoy viviendo Se vea bien Se vea acogedor Y tenga Una apariencia Estupenda Por aquí Es que vean A que no les gusta Esto A mí sí Me encanta Por allá estaría bien Hacernos un castillo Por allá estaría genial Hacernos una granja Digo Allá ya tenemos La granja Pero literalmente ¿Cómo se llama esto? Un granel Y chicos A ver Ya hemos explorado Por allá Por esa zona Por allá también Y por allá En el primer capítulo Y por acá Nos faltaría Sí O sea Nos faltaría Ir por acá Así que Vamos a explorar Un poco Por el momento Ah mira Aquí hay más carbón Digo ya tengo un montón O sea No lo necesito Vamos a irnos Y quiero explorar Allá atrás O sea No sé que haya Atrás de ese bosque Podrían haber Cosas chéveres Y obviamente Ya tengo mi mina Obviamente Pero antes de minar Y conseguir mis diamantes Pues quiero explorar Por esta zona ¿No? Y obviamente No nos vamos a ir De este episodio Hasta conseguir diamantes Así que Yo que ustedes Iba buscando Iba buscando Mis palomitas Y me preparaba Porque este va a ser A lo mejor El episodio Más largo De todos Esto es una No Son dos ratas Y blancas Y con los ojos rojos O sea ¿Qué carajo? Y aparte están atrapadas Ahí No Pobrecillas Ah no Maldición Imagínate que me muero Ahí Estaría muy feo ¿Qué onda? Ey Ey Una aldea Una aldea Una aldea Chicos Hemos encontrado Una aldea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una mina Ey ¿Qué onda? O sea Hemos encontrado Una aldea Que creí que estaba destruida O algo así Pero no O sea Tiene una mina ahí Y chicos A ver Aquí hay aldeanos Obviamente Un pajarito ¿Qué onda? Pues voy a saquear esto ¿No? O sea Digo No es muy bueno hacerlo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, sí Está genial Esta mina A ver A lo mejor Podríamos minar por acá En primer lugar Y luego ya podríamos Conseguir más materiales En mi otra mina Así que sí Vamos a ir entrando A las casitas estas A ver ¿Qué nos podemos encontrar? Por el momento Pues sí No hay nada Interesante Nada relevante Vamos a salir de aquí Y no voy a robarles Su comida a los aldeanos Pobrecitos ¿Qué onda? Por allá hay más aldeanos todavía Y por aquí tenemos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡Un diamante! ¡Diamante! ¡Progreso realizado! ¡Diamantes! ¡Hemos conseguido Nuestro primer diamante! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué tenían un diamante? Chicos Y una espada de hierro Y un yermo Pero qué carajo Y yo no lo puse Obviamente Yo no lo puse O sea Y lo pueden comprobar Porque ahí me acaba de aparecer Que conseguí un diamante O sea Literal Me acaba de salir El logro Nuestro primer diamante Nuestro primer diamante Me lo voy a poner por ahí Me lo voy a poner por ahí O sea No Así yo no quería conseguir Mi primer diamante Digo Se agradece bastante Pero O sea Conseguimos un diamante Sin esfuerzo Es como un verso ¿No? Un verso sin esfuerzo Vamos a irnos Ya de ya No me lo puedo creer O sea Acabamos de conseguir Nuestro primer diamante Sin ni siquiera Ir a una mina Es más Ni siquiera hemos conseguido oro Y ya tenemos diamante Eso No lo van a ver En ninguna otra serie De Minecraft Chicos O sea No hemos conseguido Nada Pero Nada De oro Y de la nada Ah pues muy bien Ya tenemos diamante Ah pues genial Oye O sea La verdad es que no me voy a quejar Oye A ver La verdad es que si Me voy a robar sus zanahorias Principalmente porque yo no tengo Y pues Nunca vienen mal A ver ¿Saben qué? Ya me voy Me voy a ir con mis maravillosas chuletas Muchas gracias señores aldeanos Y por cierto ¿Dónde estaba la mina esa? Eh Chicos ¿Dónde estaba la mina? No me lo puedo creer ¿Me acabo de perder? O sea Creo que ya no sé por dónde llegué A ver ¿Era por allá? O por No creo que era por allá ¿No? A ver Voy a ir haciendo parkour por aquí Perfecto 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 A lo mejor si era No No era por acá tampoco No Ni siquiera sé por dónde vine Digo por aquí hay una mina Eh Interesante O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo hemos conseguido Diamantes de esta forma? O sea Que loco ¿No? Vamos a entrar aquí Ey No 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 traje antorcha Soy gilipollos Bueno chicos Vamos a tener que irnos Oh ¿Qué onda? Eh Vean esto Nuestro diamante Cambia de color ¿Por qué? Anda de fiesta ¿No? Yo también ando de fiesta O sea ¿Quién no va a festejar Que hemos conseguido Un diamante En minecraft? No 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 Va a matar al aldeano Va a matar al aldeano ¡No! ¡Oh! ¡No! Estás bien Estás bien calamardo Vamos a irnos ya O sea No tenemos nada más que hacer aquí A ver A ver A ver Perfecto Perfecto Y aparte está siendo de noche Eso no me gusta Debo de averiguar ¿Por dónde vine? ¿Cómo es posible que Ahora de la nada Ya no sé por dónde haya venido Pero tan siquiera tenemos Mi primer diamante? Estoy perdidísimo eh O sea No lo voy a negar Antes de nada Quiero comentarles unas cosas Que me han estado diciendo En los comentarios Me dijeron que Utilizara un comando Para que no perdiera Las cosas de mi inventario También me dijeron Que utilizar otro comando Para que Bueno No se quemara mi casa Y ese tipo de cosas Pero en realidad Yo no quiero eso O sea Yo si pierdo una cosa Bueno pues se pierde para siempre Si caigo en lava Me muero Y mis cosas también se pierden O sea Yo no tengo problema Respecto a eso Y tampoco quiero Es que yo lo vería como Hacer un poquito de trampa En fin Quiero saber ¿Qué carajo es esto? O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Chicos? Eh Me está quitando vida Me está quitando vida ¿Qué onda? Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ey Por aquí no era Chicos estoy perdido Chicos estoy perdidísimo En este momento Chicos creo que ya estoy llegando A mi casa O sea No les voy a confirmar nada Pero creo que Este camino ya lo reconozco O sea Este río es por donde Vinimos al principio Y se supone Que más adelante Debería de estar mi casa Ya O sea Creo que Creo que es eso ¿No? Creo que sí Ya estamos cerca Ya estamos bastante cerca ¿Y qué onda? Mi hacha se ve como si fuera De diamante a veces ¿No? O sea No sé si lo ven Pero está también cambiando de colores Eso está bastante extraño Y sí Ya hemos llegado a mi casa Chicos O sea Impresionante Impresionante Me perdí O sea No me lo puedo creer O sea ¿Quién se pierde en la noche? O sea Eso está demasiado feo Y bueno Ya hemos conseguido esto Vamos a darle semillas Aquí a las gallinas Perfectísimo Quiero conseguir más cosas Más trigo también Porque quiero que se enamoren Las vacas ¿No? Perfectísimo Ahí está Tengan más hijos Eso es Ustedes también Buenísima Y vámonos a ir Para adentro Con nuestro primer diamante Por fin Que triste fue eso O sea No me lo puedo creer ¿Cómo conseguí? O sea Un diamante ¿Qué rayos? En este instante Pues yo creo que voy a comer un poco Eh Ya no tengo comida Eh Maldición Me voy a tener que ser vegetariano Bueno A comer zanahorias Como cerdo Mi diamante Obviamente lo voy a A guardar Como si fuera oro Y nunca mejor dicho Porque ahora pareciera que El diamante Es más difícil De conseguir que el oro Bajamos Y sí Vamos a ir A picar Un poquito A ver si tenemos suerte Estaría genial Así que Bueno Vámonos Para allá Chicos Ah no Las antorchas Ahora sí Ya estamos viniendo Con las antorchas Y vamos a empezar A minar un poco Por aquí No estaría Nada mal Incluso Yo creo que vamos A ir bajando ¿No? O sea Creo que ya Hay buen espacio Para hacernos El bunker Que más o menos Iría por aquí Perfectísimo Así que sí Vamos a empezar A bajar En cuanto podamos Hasta la capa 12 Y de ahí Ya vamos a empezar A minar En línea recta Hasta intentar Conseguir alguno Que otro diamante Redstone Tampoco vendría Nada mal Para no lo sé Crear alguno Que otro circuito O sea La verdad es que Sí lo agradecería Bastante Y vámonos 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 A ver Ahora sí Creo que ya estamos A punto De llegar A la capa 12 A lo mejor Nos hacen falta Como otras Dos capas Y ya está Ahí está Perfecto Y 12 12 12 Genialísimo Estamos en la capa 12 Voy a poner Unas cuantas Antorchas Por aquí Y ahora sí Vamos a empezar A minar Ahora sí Ya nos podemos Encontrar Uno que otro Diamante Menos mal Que traje Muchos picos O sea No sé Hasta dónde Voy a minar Incluso Creo que voy A ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué carajo? No Digo Bueno sí Porque aquí Suelen haber diamantes O sea ¿Qué onda? Ey Eso está genial Eso está genial O sea Acabamos de encontrarnos Con lava Bueno No sé qué hacer La verdad O sea Por aquí Podrían haber diamantes Interesante Voy a ver por aquí Ok Se puede transparentar Un poco Hay redstone Por allá Estoy buscando diamantes Pero por el momento Parece ser que no hay Interesante No 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 hay Chicos No hay Lo que voy a hacer Es construir con la piedra Por aquí Y comprobar Si de este lado Tampoco hay diamantes ¿No? A ver Ok Por el momento No 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 hay diamantes Al menos Hemos comprobado Que no hay diamantes Por aquí abajo Es un truco ¿No? Un truco de Minecraft La verdad es que en este instante No sé qué hacer A lo mejor voy a hacer un túnel Aquí O sea Le voy a seguir Efectivamente Sí 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 Ya sé qué voy a hacer Chicos O sea Esta es nuestra entrada Y vamos a entrar por aquí Vamos a seguir con la mina Así todo tranquilo Y va a ser como una especie de De túnel ¿No? O sea Va a estar increíble Sí Efectivamente Voy a hacer esto Voy a hacer como un túnel Genialísimo Y por aquí vamos a pasar Obviamente Cada vez que queramos minar Va a estar genial O sea ¿Quién tiene esto en su casa? Nadie Increíble Increíble Chicos Me está encantando La verdad Voy a intentar hacer un poco más de espacio Para que quede más chévere ¿No? O sea Para que se note un poco más Que por aquí hay lava Ahora No tengo madera Y quería construirme No sé Unos barandales Tan siquiera para no caerme Así que Bueno Voy a subir Voy a hacerme Los barandales de piedra Y vamos a bajar de nuevo Así que deseenme suerte No quiero caerme en la lava Terminamos de subir Por fin Fue bastante largo El trayecto O sea Tardo como un minuto En subir esas escaleras Pero bueno Lo importante Es de que Vamos a construir Nuestro muro Sinceramente Creo que va a estar epicardo O sea No me lo van a negar Perfectísimo Uno por aquí Otro por acá Y listo Ahora sí Ponemos piedra Quitamos esto Y ya Ahora sí quedaría todo hecho Impresionante Impresionante Vamos a seguir picando Lo que me da más curiosidad En este momento Es que Podría haber diamante Justamente Al lado de mí Y yo no me puedo estar dando cuenta O sea Podría haber un diamante por ahí Atrás de este bloque Y yo no lo sabría ¿Qué carajo es esto? ¿Qué está pasando en este momento? Se ve un poquito raro ¿No? Y aparte Debo de Debo de poner unas antorchas ¿No? O sea ¿Qué me pasa? Creo que es porque Se está haciendo de noche Supongo Eso está raro Bueno Voy a poner así Antorchas por todos lados Perfecto Ya no me importa el orden Es que de verdad Me gustaría encontrarme Tan siquiera No lo sé Unos dos diamantes más Con eso ya me haría Un pico de diamante Súper increíble O incluso Si me encuentro Otro solo diamante Pues podría hacerme Una mesa de encantamientos ¿No? O sea Estaría genial eso Y saben una cosa chicos Voy a seguir minando Hasta que mi pico Se reviente por completo Después de eso Bueno Pues si no encontramos nada Me resigno Y me voy a dormir Chicos Está a punto de romperse Mi pico Y en este instante Todavía No Encontré Encontré diamante Encontré diamante No me lo puedo creer Me asusté y todo O sea ¿Pero qué? No me lo puedo creer ¿Qué timing? ¿Qué timing? O sea Acabo de encontrar No, no, no ¿Por qué no puedo recogerlos? Y hay otro por acá A ver Espera, espera Un momento Un momento Debo de tirar cosas Debo de tirar cosas Por aquí Tire unas cuantas cosas Tire una flor Tengo que tirar En este momento Semillas No me sirve No me sirves Tampoco me sirves Tu tierra Y listo No me lo puedo creer O sea Apenas me acabo De poner a hablar Porque iba a decir Ya se me va a terminar Mi pico Y no he conseguido Diamantes Pero Sí Hemos conseguido Diamantes Y no sé Cuántos más queden O sea Podría quedar uno Por ahí abajo Pero A ver Tenemos cuatro Más uno Podríamos hacernos un pico Y una mesa de encantamientos Nos da perfecto O sea Sí En la mesa de encantamientos Creo que solamente necesitamos Eh Obsidiana También necesitaríamos Oh No No Me pico Se me rompió Soy gilipollos No Ella me va a poner a picar el diamante Literal No 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 Bueno Voy a tener que regresar Ah no Bueno Puedo hacerme A ver A ver A ver A ver Bueno Puedo hacerme un horno aquí Ah bueno Pero lo voy a tener que hacer todo de cero Qué carajo Qué carajo Menos mal que tengo todos los materiales Ahí está Vamos a hacer esto Ponemos uno Y solamente necesito tres Qué triste Vamos a hacernos Nuestro super pico De hierro Genialísimo Ya lo tenemos Vamos a picar este diamante Ok Hacemos esto Ay no 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 voy a picar por abajo Ah chicos Parece ser que solamente es uno Eh Parece ser que solamente es uno Quiero picar todo esto antes O sea Les estoy dando mucha emoción Imagínate que hay otro por allá A ver Espérate Eh Puede que haya otro por allá Eh O sea Hay probabilidad de que hay otro diamante A mí me gustaría bastante Pero digo Con los diamantes que tengo en este momento Ya me da más que de sobra O sea No me lo puedo creer O sea Un diamante Y listo Oh no Ya solamente era uno Sí Ya no hay nada más chicos Pero digo Al menos ya tenemos diamantes Eh Ahí tenemos más redstone Vamos a picarla Listo Pues sí Efectivamente Voy a regresar Hay otro de hierro por aquí Ahora sí Hemos llegado Por fin Vamos a irnos Vamos a irnos Y creo que voy a guardar Mis diamantes Espera Espera No Ah no Tengo seis diamantes No me lo puedo creer Ni No me había dado cuenta O sea Sí El otro lo había dejado por acá Soy gilipollos Impresionante Bueno pues Entonces tenemos Eh Seis diamantes Sí que sí ¿Qué onda? Eh ¿Qué onda? Eh 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un Es un dragón león Y eso es un fantasma Eh ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un dragón En forma de león O al revés? No sé No sé qué era Bueno 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 ¿Saben qué? Me voy a dormir Chicos Buenas noches Gracias por ver este episodio En fin Espero que les haya gustado Bastante este video Terminó con mucha emoción Este episodio Encontramos un montón de diamantes La verdad que estoy bastante orgulloso De mí mismo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte El siguiente episodio Dale un me gusta Si te ha encantado O tan siquiera si te entretuvo Y sin nada más que decir Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Se me va a acabar La batería de la cámara Adiós Bitches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!